Donald Trump atribuyó el lunes su presunto intento de asesinato a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden. El candidato republicano a la Casa Blanca declaró a la televisora Fox News que el sospechoso se creyó la retórica de sus oponentes y actuó en consecuencia en medio de una muy polarizada campaña electoral. Biden y Harris se dijeron aliviados de que Trump esté ileso. El presidente demócrata dijo que siempre ha condenado la violencia política. Gracias a Dios el presidente está bien. Creo que ya tenemos un reporte completo hasta ahora. Iremos allí esta noche. Pero quiero dejar algo claro. El servicio secreto necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades si necesita más elementos. De eso vamos a hablar. El domingo por la tarde, Trump estaba en su club de golf en Florida, cuando se escucharon disparos cerca, según su equipo. Agentes del servicio secreto abrieron fuego contra un hombre armado que estaba cerca del terreno y encontraron un rifle con mira telescópica AK-47, junto con dos mochilas y un equipo de grabación de video. Mientras el expresidente Trump caminaba por el quinto hoyo y fuera del campo de visión del sexto hoyo, un agente que estaba peinando el área del sexto hoyo vio al sujeto armado con lo que percibió era un rifle e inmediatamente descargó su arma. El sospechoso, quien no tenía visibilidad del expresidente, huyó del lugar. No disparó ninguna bala a nuestro agente. Ryan Wesley Ruth, un estadounidense pro-ucraniano al que la FP entrevistó en 2022 en Kiev, fue detenido gracias a un testigo que identificó su auto. El lunes fue acusado de posesión ilegal de armas durante su comparecencia inicial. Estos hechos se producen apenas dos meses después de que Trump sufriera un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde fue alcanzado por disparos en una oreja.